No, de acuerdo, es como plano, porque son planas Son muy planas Bueno, nosotros, de verdad, encuentro que la mujer latina tiene un don, güey La chelana No, latina en general, güey, no sé que tienen voluntad Pero es que, es que las latinas tienes que dividirlas como por sector Si te vas a Colombia Pasas a culo Pasas a culo Pero en Venezuela podría ser una ¿Cómo estás todo? ¿Un intermedio? ¡Halo! Buena Marco, de las Mercedes, figuras, antibaño, vaso No será el mate Güey, no es el mate Lo arruine Buena Larry, buena mate, ¿cómo están cabrón? Aquí haciendo un podcast Ah, mire que bien, hola chiquillos Buenas tardes, buenas noches Mi día buen día Hoy día vamos a hablar de la De la china opera De la cirugía plástica y todas esas, güey Que Es que estaba hablando de que las chinas están operadas Las chinas son feas de cara, pues Entonces todas se operan la cara Y se maquillan la cara, güey Pero es que son feas, pues ¿Cachai? Que las japonesas son bonitas de cara Sí, las japonesas tienen Señor Larry, ¿puedo hacer un paréntesis antes? ¿Qué tipo de paréntesis? Antes de seguir con el podcast ¿Qué tipo de paréntesis? Que de nada te fui a jugar a Pokémon Y pasaste por mi casa, ¿cierto? No, allí, aquí Hicimos un grupo con varios tipos de actacas De acá del sector No me gusta que no se viste el tema, güey Estamos en un podcast, en serio, güey Jajajaja Jajaja Pregunte si podía salir Y no me hicieron nada, güey El skate, le dices que permite todo, güey Yo pregunte Yo pregunte Puta, hizo un paréntesis Al güey, pues pido permiso Que de repente En mi mente, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Estás hablando de las niñas chinas? ¿Qué tiene que ver con ellos a salir a jugar Pokémon? Es que es algo entretenido. Nuestro corte lo capturé con Shiny y capturé al Rey Dar. Rey Cuase. ¿Cuándo voy a salir a jugar Pokémon de nuevo? No sé. Ya me pasé a buscar. Bueno, ahí estamos hablando. Sigamoslo en el post que va a ver. Desviaste todo el tema Marco, ¿viste lo que hiciste? ¡Ah, no te voy a ir! Si vos me venís lo que viniste, weón. Que weón, me distrajiste. Uno está hablando de las monas... Ay, me caí. Me equivoqué, me pasé a llevar un botón. Ay, me pasó otra vez. Perdón. Que uno está hablando de las monas chinas. Que son feas las weón. Son feas, weón. Pero se maquillan tan bien las weón, eh. Que son lindas las weón. Pero es que eso igual... En China debería ser así como... Ilegal. Debería ser ilegal. No, 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 no. Al revés, weón. Debería ser legal así como que las minas... Sí, sí, tienen. Están todas ya en maquillaje. El auge debería cubrirle esa weón. La cirugía plástica. Sí, sí, sí. Como que nacen ya las operan. No, 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 no. No creo que están así, que están así. No, 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 no. Exagerado. No, no, no. Puede salir algo mal. Después de la buberdad. No, pero igual. Sí, sí, sí. De los 16, 17 años podría ser lloro. Igual están como ya más formadas y ya más mujeres. Pero salen los nipples. Los nipples. ¿Cuáles, weón? Los nipples, po? Le caguita la tanda. Es un clavito a la tabla. La cabeza al clavo. La cabeza al clavo. La cabeza al clavo, weón. Nada más. Está chine su nipple. Oye, no sé si hay cachado... No sé si hay cachado que las japonesas se operan para tener los dientes chuecos. Que las japonesas se operan para tener los dientes chuecos. Porque es considerado sexy tener los dientes chuecos. En Japón. No, no te estoy hueleando. No, no te estoy hueleando. La otra vez estaba viendo un reportaje en Japón. Que las gilas culeadas se operan así. Para tener los dientes chuecos y que había muchos dentistas. Que estaba ganada en su buena pasta por eso. Por enchucar los dientes. Acabo de dejar de botar los higo a todos los hueones, weón. Son 200 lucas. Me acorde de la clínica de los metros, weón. En un tarrito. El parril empujado a los hueones. Me imaginé al marco, weón. La casa así. Con un tarro a basura. Le chueco los dientes. Y una bata. La agarré en la cabeza así. Y le empezó a descaezazos. ¿Qué tan chuecos los quieres? Yo no sabía. Yo no sabía ese... Y de paso le arreglaba una nariz. Hoy tienen bonita nariz la japonesa, weón. Es como... Depende. Si son dibujos, sí. Si te das dibujo es una rayita, weón. No. Sálvame, Dresh. Sálvame, concha, tu mano. No. Fuerzo. Fuerzo. ¿Y ustedes al marco qué tipo de mujer les gustan? Las planas, las voluptuosas, las pelúas. Las bien pelúas. Como monos. El invade va a salir mal. ¿Estás cambiando el tema otra vez? Marco, no sirve para los podcast. Siempre cambiando el tema, weón. Se fue, cuidado, weón. No, no está en el top. Es un poco tarde, Mati. Estoy avisando hace rato, weón. Ah. ¿Qué haces ese, weón? Ya gasto TP, para perder cualquier tiempo. ¿Nuno? Ah, de verdad es la buena. ¿Sí? No hizo ni una, weón. Si no. ¿Castó TP acá arriba? Adelante. Mira, gastó la ulti. What? No es una weónada, weón. ¿Me voy a pucharnos entonces, weón? Me voy a puchar nada más con confianza. ¡Eh! ¡Pero culiao! Ah, te la esquive. Ya, no. Va, de nuevo. No. No, pero a mí, en serio. Lo que me sorprende de la... No te creo. De los chinos y japoneses, weón. Se maquillan tanto, weón. Ya que en Chile no. No. No, pero es que weón se pasan, weón. Eh, bichito, no. No, en verdad, pero está bien, weón. Si son feas, tienen que hacer algo. Ah, weón. Yo encuentro que... Son feas las mujeres que se maquillan, weón. Como que son de mentira, no, weón. No es real. Ah, weón. ¿Cómo habéis visto esos videos donde están como con una mano tapada? Y se cambian... Si, pero esas weón son de weónas feas, po, weón. Y todos los que le dieron like son puros weónas feas, po, como tú. Una L da like esa weón. ¿Tú le diste el like? Además, yo le doy like porque me impresiona la weón. Pero claro, no es una feita. Sin cirugía. Hay como weónas que... Bueno, hay weónas que se comen a hombres, weónas que son minas también. Ah, pero es que son weónas, le gusta el hombre. Ya, pero es que weónas hay weónas que se cambian... ¿Sabes que eso, weónas? No se nota, po, weón. O sea, tú no lo has visto en foto, weón. En foto. ¿En foto? No se nota, po, weón. Yo creo que esa weónas... Esa weónas debe ser legal, po, weón. Pero es que esa weónas es como el gusto de cada uno, ¿no? No podría ser legal. En serio, weón. No, pero es que me refiero a que te engañan, po, weón. Si, weónas que en verdad no parecen hombres, weón. Pero lo notais en el tono de voz, po, weón. Por último. Es que ahora sí te digo, weón, fotos. Ah, weón. Si la vi en persona ya de diferente grabada. Ah, yo. Es que si veo a un weón que mina el video, weón, y no habla... Me mina, po, weón. ¿Por qué voy a estar viendo un video de un weón así? Pero, weón. Si no sabís qué hombre. Pero yo no sé por qué voy a estar viendo videos de gente así. Pero, weón. Si no sabís qué hombre. O sea, no me molesta porque no estoy haciendo nada con él, po, weón. Si, pero me refiero a que la weónas te engañan, po, weón. Y después te dicen, no, es ese weón, ¿no? Es lo que me acordé, Mati. De ese video que, por ejemplo, para los partidos de fútbol. Hay un weón este reportero que le dice, usted le da un beso a esa mina. Ah, si lo vi. Y era un travesti. Y después le preguntan el nombre. Roberto. Dice Raúl. ¿Cómo se llama usted? Carlos. ¿Y usted? Gabriel. O sea, sí. Ah. ¿Qué le disto, weón, si te pasa esa weón? Ya he visto tantos videos que ya es sospechosos que alguien te ofrezca un beso si ves de la nada, weón. Si, pero no es por ti, weón. Si, pero no es por ti. Que ya es sospechoso que alguien te ofrezca un beso, po, weón. Si la gente no anda regalando besos en la calle. A mí una vez un tío me dijo que cuando fue a Brasil había mucho esa weón. Hombreje. Hombreje. Pero que dijo que en verdad no se notaba. O sea, estuve en la calle y si no hablaban, no se notaba. O sea, es que, weón, yo creo que esa weá es más calentura, weón. Porque yo me acuerdo una vez que en una marcha de... De gay. Había un weón así como que se cambiaron sexo, tenían pechugas y todo la weón. Pero eran hombres, po, weón. Tú lo identificáis como hombre porque le miráis la cara y decís, ah, este weón es un hombre peludo. ¿Cachai? Pero un amigo es como que lo vio y dijo, oh, la media mina. Yo le decía, weón, es un hombre. No, weón, es la media mina. Y es como, weón, mírale la cara. Y ahí recién caía en cuenta que era hombre. ¿Cachai? Por eso yo creo que esa weá es como calentura, la weá de Brasil. Como que no se dan cuenta que... O sea que se fue... Se les desvió la mirada. ¿Cachai? Porque yo creo que igual se identifican los weones. Si están weón, no creo que sea. Tu tío se les desvió la mirada, Marco. ¿Tarde? Ah. ¿Es lo que estoy votando? El nexo. El nexo. Awww. Marco, a usted le gustan las negras bien pechugonas. Yo pienso que esto va a tener que tener un equilibrio. Un potito bien redondito. Algo que no parezca una tabla. Claro. Perfecto, perfecto. Va, a ti que busca el equilibrio cósmico. Awww. Oye, lo que vi... Ahora me acordaste, weón. Vi unos calzones que tenían potos. Awww. Si, si. Bueno, que vi pantalones de mina que tienen potos weón. Yo que como... Oh, la weá looooca. Fue... Fue mi descubrimiento de la semana. Lo va descubriendo el mundo de a poco, así. Pobrecito. Mira acá, vaya. Deo la vuelta. Vamos a por la lulu. ¿Se fue la mierda acá? Mira el ching. No, pero, what? No tenía como asaltar. Vamos a darle la vuelta, weón. Teníamos otro. Uy. Set up. Ese es un buen amigo mío. Creo que el Nuno no lo hizo bien. Oye. ¿Qué? Me dejó todo top libre. Miren. Ah, ese más, weón. Sabes que encuentro inútil el Nuno, weón. Ay, el Señor Set, weón. Como tan penca también. Ay, corretoso, Julio. No. 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 Allí está la ANO. Oye, la ANI está pegando la letra, weón. Una ANO, weón. Qué esperaba. Es que no pegue. Que no pegue. No, no. ¿Serio? No, no. La DC, mira cómo lo dejó. No, no. Oye, ese aquí en delante. Vi una skin terrible buena, weón. Era de... Como de Thresh del viejo este, una cosa así. Lol. ¿Verdad la respiratoria? Sí, sí, sí. Tranquilo, estoy corriendo, estoy corriendo. Mira. Mira cómo corro, weón. No, se me murió el bicho, weón. Uhhh. Uhhh. Ah, qué guay. Me iba a tirar detrás del bicho. Pero justo, 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 alguien lo mató. No hay nada. Ah, bueno. No hay nada. Mira, ¿le atrapó? Uhhh. Pasea, culia buena que tiene ese ítem. Se murió. El Malmortius Ah, no, el Sobrecirso ¿Lo sigue escuchando? Escuchando Estamos peleando con los Kauros Marcos, te voy a decirte a jugar una partida Sí, hace rato Ah, te arreglé Cuidado, madre Va a minuto 12 y todos han puesto un guard Un guard, todos Todos, wean No es malo ¿Cuántos juegos es esa, wea, wean? Obstacular, aparece a la izquierda Ah, obstacular, está muy linda, wean He puesto 6 guard Y por quitar guard, por romper guard de los enemigos Te dan 3 Uff, queda todo más bueno O sea que el total de guard que salga ahí Tienes que dividirlo por 3 Voy a hablar de ti, de verdad Sí, sí, sí Ah, acabó el perro Están peleando ¿Por qué no hay para allá? Ah, no, no, no Quiero a farmear Ah, voy a farmear Sí Voy a farmearme a este dicho Ok Fijate la escala Ok Ok, más case Sí, lo que me ha hecho esta parte de la farm Mira cuánto tiene el roto número de la farmada Oh, tiene más que yo está mal ahí que ganamos la línea muy rápido a mi por weón ya vos tenéis idole si pero vos pasáis farmeando por weón yo me estaba moviendo aquí para allá para acá para allá el mega minion está arriba ya jeje te dijimos el seguido de verdad hay que decirle me dejó solo en total la cago es el no más weón si vino puro weón acá se va weón trash murió trash no trash uuuy lo mato lol no me lleve ni asistencia weón no weón no 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 me mataron weón por loco a ver aquí moco no bueno pega más la lulu que el luce eso no hueves weón no 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Oh! ¿Qué es lo que pasa? Bicho importante, así que... Un lanista brígida, brígida, brígida Entre un Darius y un Zinget, ¿quién ganaría? Zinget Depende de cómo se desarrollaron al principio Un Darius, una mierda Con todo esto pueden ser una mierda ¡Ay! Me va a matar el bicho este ¡Ay! ¡Mira! Se cayó la primera torre de Nexo ¿En serio? No están ni defendiéndolo en el bicho Vamos a jugar con el Marco y va a estar más complicada la partida Sí, porque van a llegar más bronce ¡Bronce! Delante de Marco, me putearon ¿Por qué quisieron? Me decían bronce, 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 bronce Porque soy un Ranker Y el otro guay que estaba puteando Estaba perdiendo contra mí Vía como 1-5 al lugar Y yo ya como 7-0 con el ataque 1-2 ¡Ujo! Estaba súper tilkeado Después se terminó yendo la partida Me cuartilteo Me decían, ay que está demasiado desbalanceado tu campeón Buena, ya usaba Olaf Ahí No po ¿Cómo va a estar desbalanceado? No, esa hueá ha sido Pero es que me refiero que Olaf ni siquiera está en meta No po Ah, eso sí Mati Después, si te toca contra un Challenger Te vas a ser pico A sacarle la concha de tu Nani Porque sal no po weón Me tengo feo Yo sé que la va a ganar el Challenger Cuidado, cuidado Lani Lani, ahhh me va a pegar Lani Me dejaron solo Me dejaron solo, caqué Corre, corre, no más corre Se sacrificó Para, 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 para Para, 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 para Ahí ¡Ah, jodón! ¿Qué le pasa señores? Pégale weón, pégale Pero mira ¿Te dais cuenta que son inútiles weón? Yo adelante me di cuenta No hay ningún weón en top Escucha todo, este weón ¿Qué hizo? Sacó el todo Sí weón Y va por la kill O va defender No, va por la kill Esa línea ya está muerta Pégale weón, ah que weón No, se alejó No llego conchetumare O es lo que aguanta Más encima estos cuatro culeados son premades de los weones Vea tus premadas que juegan Venga tu premada culeado Ahí tenés tu gancho chancho culeado Oh, que tóxico Falla el agua Uh, conchetumare lo que me quitó Penetración de armadura right now No, no, no Y ya está Se me olvidaba que esto no era el 1 weón A ver Ah, verdad ahora es un poquito mas pero mira gota en bot porque chucha ese weon fue a pelear a mi que wea y fallo todo weon que pinca se volvio po weon que wea me dan ganas de no para regar estos weones si me pasa lo mismo de repente osea el weon no sabe como funciona el tío igual que el marco cuando dijo que tu nida con la W empezaba con el marco po el marco es medio pollo para la cosa pero lo que me enseñan estas explicando el po si tu nida con que hable si po weones va a quedar bacas po asi como el quesadio si si te esta vendiendo el cuento tiene que vendertelo bien como que no se ha leido el cuento que no hayas leido el cuento jajajajaja como las weones las pruebas en el colegio no es que lo escribio po weon jajajajajaj esta bien esta bien Marco ay concheto va a venir el willu no, no puedo ayudarte que no quieres ser diferente otra vez conchetumare mira no weonau ah ok le quite mucho mira ese ser, eso le costaba tanto eso costaba mucho antes cuantos básicos, todos básicos ay mi mono se fue a dar una vuelta super weona ah me van a matar es medio odiosa la weon si weon es que me ganaron ya o no no, estamos casi a punto unos 2 minutos mas y ganamos voy a poner una partida pero no se que eran topón porque igual son medio guadanados nuestros equipos es que tenemos un equipo muy especial ya, muy bueno, tengo que pagar cómete unas papitas cuando antes comía una papita era la papa más rica que había comido la papa papa pero era 100% papas encontré más rica que la chucha la wea vamos, vamos no casi weón me mató a la lulu la lulu es la dc no 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 quedó el gin te lo matan a la lani no weón no 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 aguanta chucule abrigido haz el motanque vamos a perder esta partida no aguanta, hay que tener fregüe difícil tener este equipo arti cucho jeje vamos a subir top esta wey va hacer una tefe bien tefe si hay que estar todos juntos escuchaste eso mati estoy en medio, escuchalo yo estoy escuchando te hagan tefe dice el mati se sentió solo como un que buena oh que buena ahhh te falo no tengo no tengo se tira bajo todo va a caer top va a caer top podrían puchar bot después se ven de hecho yo creo si ese dragon scupe que sacamos uno al gallo si la wey era sacarlo no se puede salir uno bueno este es super bueno otro dragon ah rodará con oceani 5 4 3 2 ah si puchando top pasa por que momento esta aguantando calita que momento empezó a ser útil esa wey oooohh 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 conchetumare wey oooohh yo te quiero terminar luego esta partida ya tengo hambre hay ya me aburre buena tarde bueno aguanta mucho esa wey oooohh bien wey ya ganen luego por ir directo a inhibidor de otro wey no hay escrito LOL buena no si mientras mas pego me curo ahhh no pegue ni uno ahhh p blink mientra pegue me curo estar nose todo bien no pegue ni una wey La ruiné Pokémon jeiji EL 10 PEGALETO tocando los millions deja laравEeona vaerán queas !! Oh cago, piso pico Pico, pico, pico ¿Por qué te vives que estar con el oso? ¿Qué te hizo el oso? ¿Qué pasa oso culiao? No voy a embarar Mira, mira, mira Ah, ahí está el otro huevo Lo que te quitaba, tú te curabas Sí, huevo Pero raro, pero huevo ¿Aguanta mucho? ¿Y pega? ¿Pega caleta? ¿Hace pico, mía? Sí, huevo, la vi, mira lo rápido que pega ¿Ya vas a quemarón, huevo? No, está el bicho grande, me va a pegar ¿Me va a comerme? Me va a comerme Pero va a quedar Pero va a quedar Ah, tú le pegáis más, huevo Teníamos más penetración Sí, ahora le he pegado Yo no he traído la línea de allá No tengo nada para penetrar No venía el pico incluido Vamos a parar Vamos a parar ¿Puedo hacerme el inhibidor antes? Espera Ah, sí, gané Vente pa' acá Vente pa' acá No, ventajita Me ocupa la ania, huevo No, que me tira el oso encima Me pega fuerte No, que me tira el oso encima Me pega fuerte No, que me tira el oso encima Hola, soy el oso Y te saca la chucha No, tira el oso Ganemos, ganemos Ah, la deleteosa hueona Ah, nada, vamos a tirar esto Gigi 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 mini G Más que vayas a jugar en LOL ¿Qué? Vayas a jugar conmigo LOL Bueno Gigi lo vayas a jugar conmigo LOL Gigi lo vayas a jugar conmigo Gigi, Gigi, Gigi Gigi, Gigi, Gigi No, bueno La chucha Ah, no, ti fa' comer Gigi lo vayas a jugar conmigo LOL